Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. La ciudad de Morelia fue declarada Capital Nacional del Deporte por la CONADE, declaró Wilfredo Lázaro Medina, presidente municipal de esta ciudad. En Morelia el deporte es un bien público. Estamos declarados Capital Nacional del Deporte por la CONADE, por nuestro amigo licenciado Jesús Mena. En el marco de la inauguración del XIII Congreso Mundial Federación Internacional de Educación Física, el Edil comentó que este tipo de eventos otorgan a la ciudad prestigio a nivel global. Estos eventos de gran importancia y de prestigio han llegado a tierras michoacanas para abrir la posibilidad inédita de que los jóvenes y los niños se vean inspirados para iniciarse y progresar en las sendas del deporte. El Congreso, a realizar del 14 al 17 de noviembre en el Complejo Deportivo Bicentenario de Morelia, espera un aforo de más de 2.000 asistentes entre ponentes, conferencistas y congresistas. Con información de Héctor Moreno Informa, Cuasar TV.